Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, esperando algo de afuera para ver, porque es aburridísimo sin fútbol. Hablábamos justo antes de arrancar el video qué aburrido se hace todo, y un poco lo que hablábamos ayer, ya un poco cansa esto del especial todo el tiempo de la selección argentina. Amo la selección argentina, cada día que pasa soy más feliz por la copa obtenida, pero ya está. Paremos un poco porque cansa. O sea, le quita todo lo lindo que fue al tenerlo todo el tiempo ahí. Viste, es como que no lo recordás nunca, sino que lo vivís todo el tiempo, y no estaba bueno tampoco. Yo pondría partidos viejos, del 90 para atrás. Por ejemplo, Argentina del 86, algún partido del Mundial, algún partido de los equipos de Boca, River, de los demás equipos, pero sabemos que Boca y River son los que más atrapan, y poner el partido entero, como para revivirlo. No un resumen, sino para ver cómo se jugaba, disfrutar de las gambetas de Ortega, por ejemplo, de los desbordes de Guillermo Barros y Ploto. Como expediente de fútbol. Que teníamos antes, Fox, que desapareció. Una cosa así, que vivíamos compartido. Para disfrutar lo que era el fútbol de antes, ¿no, Alda? Ahora que lo empujás un cachito y ya se tira, andan 15.000 vueltas. O directamente podrían seguir, ¿no? Que no sea... que se frena todo porque está en la fiesta. Podría seguir, ¿no? Tienen un poco de infraestructura como para continuar la tarea, ¿no? La jornada. Bueno, en fin. Nosotros tenemos mucho para tocar, mucho para informar. Hoy toca Mundo Boca. Hay muchísimas novedades del Mundo Boca. Nosotros venimos sosteniendo que tanto del lado de Boca como de River iba a ser un mercado de pases moviditos. Porque muchos jugadores iban a marchar de los dos lados, pero ahora hablando específicamente de Boca, había una idea ya antes de las elecciones de limpiar un poquito el plantel en el buen sentido. Cuando decimos limpiar es como bajar un poquito la cantidad o renovar el mismo. Bueno, ya con la confirmación del presidente, ya con la confirmación del técnico, Riquelmi y compañía se están moviendo muchísimo y empiezan a bajar el pulgar a algunos jugadores, que Johnny va a estar contando en instantes nada más, y a subirle a otros. Por los cuales ya hay negociaciones. Y negociaciones muy importantes. Además hay, como lo llamamos nosotros, tiritos que si se dan son un bombazo. Pero bueno, son esos llamaditos a la especie del trabajo fino como se hizo con Cavani, que se terminó dando un tiempo después. Bueno, una especie de chiquito romero que por lo bajo nadie lo tenía y un día apareció entrenando en Boca Predio. Bueno, cositas así que vamos a estar contando en el día de hoy. Antes Johnny de meternos con todo esto, agradecer como siempre a la comunidad del crack deportivo. Son extraordinarios. Siempre aparece un pavote comentando, pero lo más importante que nos queda a nosotros es cómo acompañan a la comunidad, cómo todo el tiempo están apoyando, cómo están del otro lado. Así que gente, suscríbanse a aquellos que todavía no lo están, pónganle me gusta al video y comenten, que leemos todo. Así que hacemos también este ida y vuelta, que nos encanta a nosotros, y saber qué piensan ustedes del otro lado con lo que informamos. Dicho esto, nos metemos un poquito, Johnny, en esto que hablábamos de los jugadores que se pueden marchar. Sí, porque va a haber una limpieza, me parece que es la más importante de que Riquelme está a cargo del fútbol. Desde ayer, por ejemplo, de ayer hacia atrás, era vicepresidente, desde hoy, presidente de Boca, que tiene tres objetivos en esta presidencia, a lo largo de los tres años, que es bombonera, la reforma que tiene pensado, en el predio de Seiza, y la tercera es empezar a mechar más juveniles, junto con grandes figuras. Y es por eso también que viene la limpieza, en el plantel de aquellos jugadores que, ya son grandes de edad, de que no rindieron con la camiseta de Boca, y que además están tapando a algunos chicos, porque tranquilamente puede aparecer suplentes en esa posición. Y es por eso de que, Miguel Ángel Ruso, sabe y sigue muy de cerca lo que pasa en el mundo Boca, lo hemos escuchado hasta felicitando, y hasta te iría pidiendo por Riquelme, antes que se den las elecciones, para que justamente las gane. Y en el medio, sigue mirando jugadores que él mismo tuvo, que él mismo pidió en algún momento, y que lo quiere tener ahora en Rosario Central, sabiendo de la buena relación que hay entre la gente de Central, con la dirigencia de Boca. Es por eso de que, en la lista que dio de jugadores que le interesa de Boca, como ya lo hizo con Sández, que recordemos que Central tiene el 50% de su ficha, pidió a Campuzano, que está claro de que no va a seguir, y estaba en la lista negra de Diego Martínez, Marcelo Huaygan, de que no estaba en la lista negra de Martínez, pero sí de la dirigencia, ¿y por qué? Porque sigue rechazando las ofertas, o los intentos de llamado del Consejo de Fútbol, para renovar su contrato. El representante está firme en sacarlo libre, Boca sabe la intención que tiene su representante, y lo quiere vender en este mercado de pases, y aparece Rosario Central como una posibilidad, por lo menos para sacarle algo de dinero. Y el tercero es Paul Fernández, un Paul Fernández que fue padre recientemente, de que está analizando su futuro, recordemos que lo querían de Brasil, principalmente el Chacho Caudet, que lo llamó para el Inter, justamente de Porto Alegre, y que está definiendo si se va al exterior o se queda en el país. Y si se queda en el país, si va a ser importante para Diego Martínez, y en caso contrario, buscar continuidad en otro equipo, y aparece Rosario Central con Miguel Ángel Ruso, que lo ha hecho muy bien en su primera etapa, justamente cuando regresó Paul Fernández a Boca, de la mano de Ruso, así que veremos si se va a Rosario Central. Y el cuarto, que sería un bombazo si se va, más allá de lo que está pasando hoy en día con Marcos Rojo, que lo que me dicen a mí es, el jugador todavía no ha definido qué hacer, y está analizando. El otro que sería un bombazo para el hincha de Boca, es que pase, o que se vaya, Miguel Merentiel. Un Merentiel que, recordemos que Boca compró su ficha al Palmeiras, y en el medio aparecen de la MLS, con la intención también de llevarse a Miguel Merentiel con una oferta millonaria, más allá de que el propio jugador, ya le dejó en claro a Riquelmi y compañía, de que si llega oferta, él va a priorizar Boca, porque si quiere quedar en Boca, sabe de que tuvo uno de sus mejores años a nivel futbolístico, y da justa la casualidad que con la camiseta de Boca, esto también hace de que lo vengan a buscar del exterior, así que Merentiel, con intenciones del jugador de quedarse en Boca, y de la MLS, con la intención de llevárselo con una oferta millonaria. Bien, Johnny, bien. A ver, está buena la aclaración también, por lo menos de nuestra parte, lo que tenemos, estuve escuchando que estaban diciendo que Boca solamente iba a traer dos o tres refuerzos, no mucho más. Nosotros tenemos otra cosa, nosotros tenemos que Boca, de ser posible, va a traer cuatro o cinco jugadores importantes para el plantel, porque sabe que va a vender, y dentro de las ventas puede estar la del Colobarco y Medina, que ahora recién está arrancando el mercado de pase, venimos diciendo nosotros, que no hay que apresurarse con decir, no, por ahora están rechazando fuerte y se quedan, porque esto es largo, esto es muy largo, y aparece también el mercado de afuera, así que Boca sabe que casi seguro a los dos va a perder, entonces Boca se quiere asegurar bien a jugadores importantes en esa línea, por eso sale fuerte al mercado, del medio para adelante principalmente. Pero bueno, con esto que decíamos, Boca tiene a varios en carpeta, arranquemos por el que está casi más cocinadito, para llamarlo de esta manera, que es el tema Zenón. Nosotros venimos contando los últimos videos, cómo viene dándose las negociaciones con Unión, Unión había sido tajante en la última charla que había tenido con Boca, Boca había ofrecido dos millones y medio de dólares por el 80% del pase, Unión dijo, quiero cuatro, me parece lo más razonable, aparte por la proyección que tiene el chico, y Boca dijo, bueno, te entiendo, eleva un poquito la oferta económica, pero además te sumo el porcentaje de algunos de los jugadores que vos ya tenés en tu plantel, pero que también pertenecen a Boca. Dentro de esos jugadores que estamos nombrando son, el de Lula de Ale, el de Roldán y el de Cañete. Así que bueno, aparece otro nuevo capítulo, dentro de lo que es la negociación con Zenón, lo que nos dicen a nosotros es que esto a más tardar esta semana, o a comienzos de enero ya se va a resolver, Zenón va a hacer refuerzo de Boca, y seguramente ya esté entrenando al mando de Diego Martínez cuando comience la pretemporada, los primeros días de la misma que se va a estar desarrollando dentro de poquito nada más. Así que, que el hincha de Boca se quede tranquilo porque todo va encaminado, son cuestiones muy chiquitas que separan esta negociación, así que por lo que tenemos se va a terminar concretando. El otro que tiene que ver un poco con lo que contabas vos Johnny acerca de Rosario Central y Boca, bueno, para hacer un poquito el preámbulo de qué está pasando y por qué Boca hizo un llamadito para preguntar qué condiciones está el jugador o qué ganas tiene, es que Campas todavía no renueva el contrato con Rosario Central, no se ponen de acuerdo principalmente lo que es el contrato con Rosario Central. Entonces ahí hay un tema interno, Boca hizo un llamadito porque le interesa, no lo desvela, vamos a ser sinceros, no lo desvela, pero lo ve como una oportunidad, lo ve como una posibilidad. Cuando decimos no lo desvela, en el sentido también que ellos piensan que hoy el cupo de extranjero tendría que estar depositado en otro jugador importante y no en Campas, pero si aparece una oportunidad, es joven, tiene proyección a futuro, están buscando un extremo desequilibrante, a ver, no viene mal, pero bueno, Boca no lo tiene como prioridad, pero de igual manera hizo un intento, hizo un llamadito para ver cómo están las cosas y ver también las intenciones del jugador, que por lo que tengo entendido tiene ganas de irse afuera, por eso también hay un cierto lío ahí con Rosario Central, pero bueno, Boca es un llamadito, Boca preguntó y hay que ver qué termina sucediendo. Y después dos bombazos que si se dan, ahí sí estaríamos hablando de cuestiones al estilo Cavani, Rojo, Chiquito Romero o el que quieran ponerle. El primero es, Boca lo está cocinando a fuego lento, esto quiere decir que Riquel me lo llama, charla, lo seduce, mira el estilo Cavani, no es de la envergadura de Cavani, claro está el apellido, pero sí para Boca hay un arraigo muy importante que el hincha está totalmente enamorado de él, y es Nathan Nández, Nathan Nández queda libre en junio del próximo año, la idea es traerlo en libertad de acción el próximo año a mitad de año, pero algunos te dicen que Boca está haciendo el trabajo fino para ver si ahora lo puede seducir y que diga venite ahora. Me dicen también que es muy difícil, es muy difícil, es más potable lo del próximo año a mitad de año, pero hay que ver también la cantidad de ofertas que va a tener porque es un jugador de selección, cotizado y que en el mercado de afuera lo quieren, así que Boca está haciendo el trabajo fino y es uno de los grandes sueños que tiene Riquelme, para repatriar el conjunto Genese, y el otro es algo que hasta nosotros hemos hablado en su momento, el crack deportivo radio, cuando todavía hacíamos el programa, lo hablamos con él, hicimos una linda nota, nos confesó que era su ídolo, que es Facundo Faría, Facundo Faría lo que nosotros tenemos es que algún día en Boca va a jugar, bueno, hay ciertos guiños, también hay llamados de Riquelme con el jugador, hay ahí unas ganas en conjunto de que se dé, que sea el 10 de Boca en un futuro no muy lejano, van a hacer un intento, recién fue al Inter de Miami, recién se está adaptando, él fue también por un cambio de vida, así está la actitud, fue también por un crecimiento económico, es muy difícil, pero el intento lo van a hacer, los llamados están, la comunicación está, si viene es un bombazo, si viene ahora es un bombazo, si viene a mitad de año es un bombazo, si viene el año que viene es un bombazo, cuando se dé va a ser un bombazo, a mí lo que me dicen, insisto, es que en algún momento Faría va a jugar en Boca, pero bueno, veremos si es ahora, que es muy difícil, si es el día de mañana, es más potable, veremos cuándo se da, lo cierto es que Boca tiene ganas de tenerlo, y también Faría tiene ganas de jugar en Boca, veremos cuándo se cruzan estos caminos, Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy, gracias gente del otro lado, suscríbanse, activen la campanita, pónganle me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo, abrazo y mañana seguimos con más.